¡Ahí, ahí, 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 es el agua! ¡Agua, agua, rápido! Los incendios se propagaron. ¡Qué bárbaro! Parece que ya no hay salvación, Dios mío. Las familias fueron evacuadas. La ayuda llegó a Roboré. Aquí está una camioneta justamente con los alimentos, agua. Luchan contra las llamas. Así es, tal como lo está viendo en imágenes, las comunidades de San Lorenzo Viejo y San Lorenzo Nuevo fueron evacuados debido a estas llamas voraces que amenazaban con destruirlo todo en estas dos comunidades que han sido gravemente afectadas por los incendios. Correcto, estamos hablando de 48 familias que han sido evacuadas y si contamos cuántos han sido los daños, estamos hablando de ya que se ha superado el millón de hectáreas que se han visto consumidas por el fuego. El panorama es desolador de lo que ha estado sucediendo en Roboré, en esta comunidad de San Lorenzo, porque casas quedaron prácticamente reducidas a cenizas. Y atentos que más adelante vamos a conocer una historia heroica de una niña que logró salvar a sus familiares de morir quemado. Pero mientras, continuamos revisando qué fue lo que dejó las llamas. Así es, María. Hay bastante preocupación por los incendios forestales en Santa Cruz. Repasemos a continuación cómo están quedando estas comunidades afectadas. Muy buenos días. Ahorita tenemos 48 personas, entre adultos, mayores, adultos y niños. ¿Qué es lo que ha pasado en su comunidad? La verdad es que, bueno, se tenía previsto ya que la comunidad estaba resguardada, ¿no? Pero con el cambio de viento que ha habido, las cortinas de protección que se tenían, todos los trabajos que ya habían hecho las maquinarias, fue la verdad en vano. El fuego llegó con mucha fuerza que saltó las cortinas que se tenían ya trabajadas, incluso hasta de 10 metros. A la vez llegó a quemar todos los cultivos, ¿no? La pérdida total de los cultivos de las personas. Las personas allá que viven con... del cítrico, especialmente del limón, de la venta de sus productos. Todo eso lo quemó, ¿no? Algunas casas han llegado, ¿no? Hasta sus baños, como sabrán que son letrinas, lo que algunos cuentan. Llegó hasta sus baños, la casa comunal, que teníamos de jatata, igual eso lo ha quemado, ¿no? No se podía hacer nada, o era la vida de las personas, o se apagaba, pero estaba difícil, muy complicado para apagar el fuego. Aquí tenemos la comunidad de San Lorenzo Nuevo, ahorita... ¿Puedo mostrar, por favor? Claro. Tengo nueve niños, como le mencionaba ya, la comunidad en donde se hacía la olla común, me han designado a mí como tutora de ello. Sus madres son las cocineras que hasta ahora siguen cocinando para los bomberos voluntarios que se tienen en la comunidad. ¿Y en las otras aulas están...? En las otras aulas está la comunidad de San Lorenzo Viejo, que igual ha sido afectada. Allá tenemos alrededor de 36 niños. ¿Hoy qué se necesita, señora? Me imagino que mucha ayuda. Sí, mire, especialmente ahorita con el cambio de clima, es frazadas, ¿no? Lo que no... como le digo, se ha evacuado a las personas de manera rápida, que las mamás no han tenido tiempo de alistar, ¿no? Todas sus cositas de los niños solamente con la ropa del cuerpo y unas dos prendas, lo que más rápido se pudo sacar. Y es que sin duda, la jornada de este miércoles seguramente ha sido una de las jornadas más difíciles para estas dos comunidades que ante este arrasador fuego tuvieron que ser evacuadas decenas de personas, adultos mayores, niños, personas adultas, que tuvieron que quedar en este albergue. Pero queremos contarle la historia de una familia, Ariane, que se salvó de milagro. Sí, Carolina, en medio de todo este dolor o preocupación hay también esperanza. Una menor logró rescatar a sus hermanos de las llamas. Veamos. Artísimo humo había en mi casa. ¿El fuego estaba cerca de tu casa? Sí, ya estaba cerca cuando nos vinimos para acá. Sí, bueno, en los momentos del incendio, los niños los dejamos adentro porque estaba lleno de humo, ¿no? El fuego estaba llegando ya por cerca de la casa, de la comunidad, todo se llenó de humo. ¿El bebé estaba durmiendo? Estaban adentro, estaban adentro porque había alto humo y no podían estar ellos afuera, ¿no? ¿Cuántos niños habían en la casa? Eran ellos los, son seis. ¿De qué edad son sus nietitos? Ella la primera tiene 12 años, la otra tiene 10, la otra tiene 9, tiene 7. ¿Y el bebé? El chico tiene seis meses. ¿Y la mamá del bebé? Bueno, mi hija estaba apagando, ¿no? Tratando de apagar el fuego porque ya estaba por cerca de la casa. Él ya estaba con sus otras hermanas, dos hijas más que tengo. Y dos, mis yernos estaban ahí. ¿Qué necesita el bebé, señora? Porque me imagino que han dejado todo allá. Sí, ellos han salido, se han venido nomás con... A él en especial le han traído unos cuantos pañalcitos, ¿no? Y no han traído todas las cosas, ¿no? Para él. Entonces, yo les pediría que si, por favor, no me ayudaran, ¿no? Con leche, ¿no? Con leche, pañalcitos ahorita que necesito para él, ¿no? Se salvaron los niños, entonces, de que el fuego les llegue a la vida. Sí, todos los niños se han salvado, los que se han venido. Porque, en especial por el humo, ¿no? Porque sumamente se llenó de humo toda la comunidad, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, increíble que ayer ha llegado con fuerza. Yo estaba haciendo, estaba con mi hermanito cuidándolo, que mi mamá estaba en el incendio apagando, ayudando a apagar el incendio. Y yo, este, lo dejé a mi hermanito y nos salimos a la casa del pueblo. Nosotros ahí nos fuimos con mi hermano. ¿A cuál de tus hermanitos? A toditos. ¿Incluso al bebé? Sí, a él igual. ¿Qué estaba haciendo tu hermanito? Él estaba, este, estaba despierto, estaba llorando. ¿A cuántos de tus hermanos sacaste de la, de tu casa? A toditos, mis hermanos. ¿Cuántos hermanitos tenés? Este, conmigo son seis. ¿Qué le dijiste a tus hermanitos? Vamos a la casa del pueblo, porque aquí, ahí en mi casa se llenó harto de humo. Hartísimo humo había en mi casa. ¿Estabas cerca de tu casa? Ya estaba cerca cuando nos vinimos a apagar. Hermanito, ¿te hicieron caso? Sí, me hicieron. ¿Cómo la pasaron esta noche? Bien, bien lo pasamos. ¿Hay lechecita para tu hermanito o necesitan ayuda? Sí, hay un poquito nomás, tiene. ¿Se está acabando la leche? Sí, ya se está acabando. ¿Los bañarcitos hay? Tiene uno, tres parece. Tres. Y sobre este tema nos vamos en directo con Joaquín Luna para que nos pueda contar qué es lo que ha sucedido. Desde el lugar, adelante. Joaquín Luna para que nos acompañe. Joaquín. Estamos en una de las cuatro comunidades afectadas por los incendios forestales. Nos encontramos en la comunidad Villa San Lorenzo. Vamos a hablar con el encargado de los bomberos de aquí del municipio de Roboré. Don Carlos, ¿cuántas horas de incendio ustedes lograron controlar el fuego o fue la lluvia que permitió que se apaguen las llamas? Ya llevamos trabajando desde el día 21 aquí en esta zona de San Lorenzo Nuevo, Viejo, Naranjo, Villa San Lorenzo. La lluvia de anoche ayudó a aplacar de gran manera el incendio, ¿no? Pero aún así tengo puntos calientes que son los troncos gruesos que no ha liquidado la lluvia y eso es lo que el personal de tropa va a comenzar a eliminar el día de hoy. ¿Detrás de usted se encuentra una vivienda quemada que ha quedado en escombro, en ceniza? ¿Cuántas casas, cuántas casuchas, viviendas precarias se han quemado ayer? Se quemaron aquí en Villa San Lorenzo tres. Pudimos salvar una sola vivienda, se hizo detención para combate a incendio estructural, ¿no? Se trató de gran manera de hacer ventilación hidráulica, controlar con línea, pero no se pudo salvar, ya prácticamente ya se encontraba, ya consumía en su totalidad. Más adelante tenemos las otras dos viviendas que por lo menos hemos logrado salvar parte de una y la otra la hemos salvado completa. Y eso es lo que se ha atendido aquí en Villa San Lorenzo, aquí en San Lorenzo Nuevo. Hemos sufrido la quema total de la casa comunal que teníamos a orillas de la carretera. ¿Plantaciones, sembradío? Sembradío es todo lo que ve, ha arrasado con todo lo que pilló a su paso del incendio, así que no ha quedado nada de aquí de San Lorenzo Nuevo. Sus sembradíos de limón, prácticamente de lo que se sustenta, la comunidad de la venta de cítrico, arrasó con todo su sembradío. ¿Hay otras viviendas, otras casas de otras comunidades que se han quemado? No, solamente he tenido registro de afectación a cuatro viviendas, uno en San Lorenzo Nuevo y tres aquí en Villa San Lorenzo. Y total de evacuados, aproximadamente creo que son 48 personas. De aquí en adelante, ¿qué trabajos tienen? Ahora seguimos con la planificación de ayer, pese a que ya ha bajado la intensidad del fuego, pero seguimos todavía con las directrices que se quedaron en la reunión operativa del día de ayer de resguardar las comunidades que están más adelante para posible, como preventiva, posibles incendios futuros, porque la temporada de incendios por antecedentes sabemos que dura entre tres a cuatro meses y recién estábamos por el mes uno. Entonces falta todavía, posiblemente Dios no quiera que hayan más incendios, pero por los antecedentes que ya se tienen van a haber más. ¿Cómo se explica que el fuego pasó? ¿Tuvo que cruzar la carretera? ¿Cómo es que salta de un lado a otro? Hemos tenido registro de vientos de 67 kilómetros horas del día de ayer, así que un posible paveceo o un chispazo, como le dicen algunos, puede haber saltado la carretera, como ha estado ocurriendo en anteriores días, y se ha propagado de forma muy brusca y muy rápida el incendio ayer. ¿Hay fuego en estos momentos o ya no hay nada? Hay puntos calientes, o sea que todavía hay puntos por liquidar. Esos puntos calientes, si no se los liquida, comienza a ya secar la humedad, disminuir la humedad relativa, ya la vegetación empieza a secar nuevamente y puede volver a reactivarse. ¿Esta lluvia hasta cuándo? Tengo registro de lluvia hasta hoy por la noche, ya para mañana ya se termina. ¿A la temperatura? ¿A afirmativo ya sube la temperatura, otra vez vuelve a cambiar la dirección del viento, y obviamente tenemos esa brecha de oportunidad, por lo menos yo he puesto una brecha de oportunidad de dos días, porque tenemos humedad relativa de 98.6%, así que tenemos por lo menos dos días para poder trabajar en campo. ¿Eso significa que dos días los comunarios que han sido evacuados van a permanecer en ese albergue transitorio? A afirmativo van a permanecer aquí en San Lorenzo Nuevo, se va a permanecer todo el personal realizando labores de liquidación para evitar esa posible reactivación que haya. ¿Dos días no vuelven entonces los que han sido evacuados? ¿Tienen que estar ahí mientras ustedes terminan de extinguir? Tengo información de que ya están despachando ya parte del personal, porque ya no hay riesgo de humareda, al menos no está muy denso, así que ya van a retornar creo que hoy por la tarde. parte, ¿no? Pero el resto se va a quedar todavía ahí en Robré, en el Colegio Suanzo. Última pregunta, ¿qué va a pasar con las familias que han perdido su casa así como la que vemos, esta vivienda que ha quedado en escombro y ceniza? Si no me equivoco, hoy está viniendo también el Ministerio, parte de vivienda social, algo de las viviendas sociales a ver este tema, pero queremos contactarnos con el cacique de esta comunidad, Vila San Lorenzo, no hemos podido encontrarlo, pero ojalá que ya llegue en periodo de la tarde. ¿El objetivo es darle una nueva vivienda? Ah, afirmativo darle una nueva vivienda, la vivienda social que están haciendo ahí. Muchas gracias, Carlos Argota, encargado, responsable de los bomberos del municipio de Robré. La verdad que entristece ver viviendas como las que vemos al fondo, que han quedado en escombros, en ceniza, como también las plantaciones, los cítricos, fuente económica, fuente de sustento de muchas familias aquí en la comunidad, San Lorenzo Viejo, San Lorenzo Nuevo, Naranjo y Villa San Lorenzo. No hay duda, Joaquín, que duele ver este tipo de imágenes y cómo personas lo han perdido todo, han perdido sus hogares a raíz de este fuego voraz que se está llevando todo, no solamente la flora, la fauna, casas también, afortunadamente no han habido pérdidas mortales, hasta el momento las personas lograron ser evacuadas y también atendidas de emergencia por el equipo médico. Gracias, Joaquín, por la información en vivo desde el lugar.